Gracias a todos por su sintonía que estamos en este último bloque de este su programa Iglesia de Actualidad con mucho contenido, muchos, así es que continuamos aquí con más informaciones para todos. ¿Qué tenemos en esta? La Iglesia local tiene varias actividades. Está, Padre, lo relativo a la caminata, ¿verdad? Por la vida. Sí, hay una invitación que nos hace esta invitación el obispo de Santo Domingo y también la vicaría episcopal de esta invitación de orar los 40 días por la vida, ¿verdad? Por defender la vida. Todavía seguimos luchando con el Congreso, con aquellas autoridades y muchas personas que están atentando para que la muerte lleve la delantera. Y nosotros, como cristianos, creemos en la oración y en estos 40 días seguimos en oración, en esta marcha por la vida. Y así es que les invitamos para que nos apoyen a toda la Iglesia. Nos unimos y también otras denominaciones religiosas también están unidas en esta obra. Se está invitando al ayuno, a las oraciones y sobre todo, queridos hermanos, estén atentos a la voz de la Iglesia para cada una de estas demandas que se están haciendo a favor de la vida. Así es, sí, sí. Tenemos que darnos cuenta, amigos oyentes, que realmente es un país, nuestra República Dominicana es un país pro vida y que todos debemos unirnos. Así como decía el Padre Cecilio, gracias a Dios también se están uniendo otras denominaciones y es por eso que le invitamos a todos a ir desde su casa. Usted puede también ponerse en oración, en ese ayuno y en esa oración para que podamos lograr que nuestro país siga siendo pro vida para toda la vida. Así es. Tenemos también este canal maravilloso, el canal católico de la familia. Televida tiene un telemaratón. Ustedes saben que la evangelización, claro, se hace con mil formas, pero esta forma de evangelizar por medio de los medios de comunicación exige mucho. Y hay que tener una planta física adecuada, hay que tener un personal y la evangelización requiere esa mano amiga tan necesaria para que siga llegando a cada rincón del mundo la palabra de Dios y los valores. Y este telemaratón implica, implica e inicia cuando es padre. Les estamos hablando a ustedes del telemaratón, de Televida, ¿verdad? El 16 y 17 de este mes de octubre del año en curso. Una expresión que me gusta mucho repetir y que se le ha oído tanto al Padre Lorenzo Vargas y que la hemos hecho popular. El pueblo, la obra de Dios, la mantiene el pueblo de Dios. En Radio ABC. Tantas veces se ha repetido esto en Radio ABC. En Radio ABC. Sí, sí. Entonces, esta obra es de Dios y esta evangelización es nuestra. Pues somos nosotros los que la debemos de mantener. A veces las publicitarias que pagan mucho dinero, a veces no podemos hacerla porque la moral, el compromiso cristiano está primero que todo. Por eso les invitamos para que en este telemaratón ustedes busquen a personas para que llamen, para que hagan sus aportes. Vamos a tener ahí en la pantalla las cuentas bancarias para que ustedes, desde lo poco o desde lo mucho, que lo haga por amor por esta causa. Sí, sí, sí. Y es importante que la gente con su granito de arena, como siempre decimos, no se imagina a dónde puede llegar con esa colaboración. Porque sabemos que los medios de comunicación y más lo de televisión, son bastante costosos. Así que usted desde ahora puede decir, bueno, yo voy a llamar a mi hermana que está en Estados Unidos. Desde ahora vamos a comunicarnos con nuestros familiares para que todos apoyen esta causa y que pueda llegar la evangelización hasta los confines de la tierra. Así que no se pierda desde el 16 al 17 este telemaratón. Pueden venir también, creo que algunas personas van a poder venir aquí a traer también los que viven cerca, su colaboración. Así que no se lo pierdan, por favor. Y todos podemos colaborar, empresarios, comerciantes, artistas, todos, el gobierno también, los funcionarios, todo, todo, todo el mundo puede aportar. Si usted ha recibido bendiciones de Dios económicas, dé, porque dice el mismo que quien da, recibe, recibe. Y ustedes no saben de qué manera. Así que vamos a meter la mano en el bolsillo, a ir al banco. Si usted tiene un terrenito por ahí, véndalo. Como el Señor, usted sienta que el Señor le pida, dé generosamente y recibirá abundantemente. Al ciento por uno, dice la palabra de Dios. Y la recibirá. Así mismo. Bueno, señores, y vamos a hablar también de esa peregrinación. Maravillosa. Ay, Dios mío, señores. Padre, qué belleza. Bueno, bueno, yo creo que ha sido una semana muy bendecida. Y esta peregrinación que ya todos ustedes se han hecho eco. Y las bendiciones, la alegría de las personas que estuvieron allí. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso, qué hermosa nuestra iglesia. Cuántas bendiciones. Así que nosotros siempre le vamos a motivar para que cada vez que haya una peregrinación de Televida, de Radio ABC, de Vida, de la iglesia, que se unan siempre a estas causas. Porque la Virgen siempre nos dará esa bendición. Y no olvidemos que estamos celebrando el jubileo de los 100 años de la coronación de la Virgen de la Alta Gracia. Que ese fue el motivo también de esta peregrinación. Y hacemos un llamado también porque recuerden que el mes de octubre, todo el mes de octubre es el mes del Santo Rosario. Y un hogar donde no se reza el Rosario hay problemas, muchos problemas. Y el mundo requiere de personas orantes, de personas que amen a la Virgen, que nos lleve a Jesús. Eso es importante, entonces, las familias enfocarse al rezo del Rosario. Así es. Bueno, el rezo del Rosario sabemos que es un arma muy poderosa y que el Señor siempre bendice a la familia, como ya decía Felo. Y hay que rezar, Señor, hay que orar por tantas cosas. Bueno, y también quiero felicitar de verdad a todo el equipo, a todo ese gran equipo que participó en esa peregrinación de los multimedios. Felicitar a nuestro reverendo Kennedy, con todo ese gran equipo que estuvieron por allá, a nuestro Jorge que estuvo por ahí. Ese equipo de fusión de teatro también vamos a felicitar de manera especial. Cuánto talento. A Eudis Cordero con ese teatro. Qué linda la participación de la joven haciendo el papel de la Virgen María. De verdad, coronada, muy lindo todo. De verdad, muchas felicidades para todo ese gran equipo. Y miren, otra, una noticia ya internacional relacionada con el Papa, es que el pasado 10 de octubre se inauguró el Camino Sinodal y hubo una misa en la plaza, en la Basílica de San Pedro. Padre, ¿qué es ese Camino Sinodal? Fíjate, el tema de la sinodalidad se ha hecho famoso ahora y se la atribuyen al Papa Francisco, porque es el que está hablando ahora de sinodalidad. Pues es un término que viene ya desde el mismo Vaticano II, que implica que la iglesia es comunión, la iglesia es pueblo, tiene un organigrama, es dirigida por una cabeza, pero la iglesia sobre todo es comunión. Entonces no se trata de yo poner el programa y que los demás cumplan, sino que todos colaboramos, todos vamos juntos, y esa es la sinodalidad que no es otra cosa más que vivir en una especie de comunión eclesial. Un camino de diálogo, de comunicación, de donde todas las partes ponen su punto de vista, pero en unidad, en unión y siempre en la fidelidad a la iglesia. Seguimos, señores, dándole seguimiento a lo que es el volcán en las Islas Canarias, en La Palma, que ha cobrado ya muchísimas viviendas, sembradillos, se formó una especie de, ¿cómo le llaman eso?, como una mini islita, y bueno, y hay pronósticos y demás. Ustedes saben que el contacto del azufre con el agua crea una química que eso es tóxico. Sí, en vender el agua. Incluso, incluso esa humedad. Sí, en Puerto Rico, si pensaron en Puerto Rico, que era el asunto del polvo de Sahara, pero no, fue que de allá llegó a Puerto Rico y entonces estaban recomendando ponerse mascarilla. Hay que orar mucho por Las Palmas, ese volcán sigue muy activo, y de hecho va cambiando la geografía de esa isla. Está revuelta la naturaleza, señores. Muy revuelta. Ustedes saben que se ha destapado todo un escándalo a nivel internacional relacionado con la evasión fiscal, es lo que le llaman la Pandora Paper. Ahí están involucrados políticos, artistas, deportistas, y es que, señores, padre, yo hacía una reflexión, y es que nada de esto nos debe extrañar. Es que cuando fundamentamos la vida desde uno mismo, va a haber fracaso. De hecho, tanto las instituciones como la misma iglesia, hay una serie de códigos, hay una serie de leyes, hay una serie de reglamentos, que hay que ponérselo al hombre. A nosotros nos lo pone la palabra de Dios. O sea que cuando nos desvirtuamos de eso y nos vamos a lo puramente humano, ocurre todo esto. Y esto es una vergüenza muy grande, porque en un tiempo de pandemia, donde muchas personas han sido despachadas a sus hogares, que han perdido los empleos, que han perdido proyectos, personas que al no transparentar los negocios, muchos de estos impuestos, ¿saben para qué sirven los impuestos? Los impuestos y la retención y los demás sirven para construir carreteras, para salud, para educación. Y cuando estos beneficios no van a la población, aunque usted no esté matando, ¿pero usted está matando? Mejorar los servicios básicos de nuestra nación, el agua, ¿verdad? Las calles, limpieza. Para eso, cada vez que... Estamos hablando, señores, de robar. Simple y llanamente, estamos hablando de robar. Evadir impuestos es robar. Y cuando robamos, estamos entorpeciendo el progreso de un pueblo. Cada vez la corrupción, simplemente entorpece el verdadero desarrollo de una nación. Y tenemos que acabar con esto. Y nada hay... El alto costo de la vida también, señores. Sí, además. Además de eso, si uno se pone a reflexionar, la canasta familiar es algo que decía un padre de familia ayer, me decía, Lucy, yo no sé qué va a pasar, Lucy Tania, porque es que yo trabajo y trabajo y no me alcanza. Es una cosa... Y tengo trabajo extra y como quiera. Son cuatro muchachos sí que él tiene, pero el alto costo de la vida también se está acabando con los hogares. Así es. Y otra información que ha conmocionado a la nación dominicana, vuelve la policía una vez más a estar en el tapete público. Y es que ustedes saben lo que ocurrió. Esa joven empresaria, madre de familia, que fue perseguida. Leslie Rosado. Y que de verdad que ha impactado a la nación y nos vuelve otra vez a llevar. ¿Cuándo va a comenzar la reforma auténtica de la policía nacional? Y escribía ayer, perdón, hace unos días, un Twitter, que decía, ciertamente hay problemas en la policía, pero hay hombres y mujeres serios y éticos dentro de ella. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta que políticos, empresarios, todo el mundo, hagamos que esa institución verdaderamente funcione. ¿Cómo? Bueno, aprovechemos el diálogo nacional que se está desarrollando para que se haga una verdadera y auténtica reforma que satisfaga las demandas de seguridad. Y en esta semana estuvo celebrando también un seminario internacional, precisamente el tema principal es la reforma de la policía, que hace mucho que se está hablando de esa reforma. Y una vez más se ha retomado el tema y espero que no sea en vano. De hecho, ahora sí se retomó. Y que logremos los éxitos. Se retomó, sí, ahora. Que necesitamos al respecto. Exactamente. Miren, el Fondo de las Naciones Unidas emitió un informe. Es importante esto porque, dice este informe, es necesario invertir urgentemente en la salud mental de los niños y adolescentes. Y es que se dice que uno de cada siete adolescentes jóvenes sufre un trastorno mental diagnosticado. Entonces, invitamos a la clase política, invitamos a todo el que puede aportar a la misma iglesia que también trabaja grandemente. Debemos trabajar la salud mental. Y pronto, ya hablamos una vez sobre eso, vamos a traerle un proyecto de salud mental que va a ser de mucho beneficio para la Nación Dominicana. Así que ya... Fíjate, Félix, me estás haciendo señal de que se está terminando el tiempo, pero recordemos que también esta semana que viene ya llegaremos al fin del toque de queda, ¿verdad? Sí, sí, a partir del lunes. El toque de queda. Buenas noticias. Pero eso es buena noticia, pero cuidado, cuidado. Pero cuidado otra vez. Sigan las restricciones y la motivación para que sigamos usando la mascarilla, para que sigamos el distanciamiento social, porque el hecho de que el toque de queda se llegue a su fin no se va a pedir otros 45 días de estado de emergencia, que ya tenemos más de un año en esta situación, para que volvamos al teteo, ¿verdad? Ese término que se ha pegado. La juelga y todas esas cosas. La bebedera y el desorden. No queremos volver para atrás porque el COVID aún sigue vivo. Miren, señor, y no podemos también dejar de decir aquí lo importante que fue en México esa marcha que se realizó por la mujer y también por la vida allá en México. Yo creo que más de 70 mil personas, muchísimas personas, se dieron cita a esa marcha. Así que eso estuvo muy bueno por allá. Bueno, y damos gracias a Dios ya por, de verdad que, dando gracias por este programa y por todos ustedes por su sintonía, vamos a recibir pues ya la bendición de nuestro querido reverendo. Bien, gracias por estar con nosotros. Que sea Dios Todopoderoso quien les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pásenla bien. Bueno, hasta la próxima. Bye, bye.